Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy con Javier Garza, que es el representante en México de DC y bueno, también de Warner Brothers. Entonces, estamos muy contentos con esta celebración, 80 años de Batman, es maravilloso. En el marco de las celebraciones tenemos esta exposición maravillosa. Cuéntanos un poquito de qué va, qué van a ver las personas cuando vengan a verla. Gracias, nosotros estamos más contentos todavía de celebrar estos 80 años. La cantidad de fans siguiendo a Batman es impresionante. Esta es una de muchas actividades que estamos haciendo para celebrar el 80 aniversario. Como lo mencionamos hace rato, está la carrera de emoción deportiva, una carrera nocturna, vamos a tener la batiseñal en uno de los edificios más icónicos de Reforma, tenemos colecciones especiales en centros comerciales, etc. Y unboxing es una de las actividades más importantes que tenemos porque le estamos dedicando un pabellón completo solamente al 80 aniversario de Batman, que es toda esta zona. Todos los que nos visiten aquí en este pabellón van a ver obviamente esta escultura por parte de Chucho Rojas, un escultor muy famoso mexicano que nos hizo el favor de esculpir a Batman y también nos hizo el favor de esculpir uno de los bustos, el cual replicamos 18 veces y le dimos a 18 artistas diferentes para que ellos interpretaran a Batman como ellos crecieron con él, lo sienten, lo vivieron, lo pudieran pintar y amablemente nos están donando esas 18 obras de arte para que la gente pueda eventualmente en una subasta poderlas comprar, llevárselas a su casa y todo el dinero que se recaude lo vamos a donar a Make a Wish para que ellos a su vez puedan hacer felices a 18 niños con enfermedades de cáncer. Entonces todo el círculo lo estamos redondeando muy bien, terminando finalmente ese dinero ayudando a los niños. Ya escucharon Juego Amigos, es una labor maravillosa, además ustedes que les gusta el coleccionismo pueden tener acceso a estas piezas que han sido tuneadas, que han sido tocadas por estos artistas maravillosos que además con esa generosidad vamos a seguir celebrando a Batman, que es lo que Batman haría porque además era lo que era un millonario altruista y bueno pues muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, gracias por compartirnos este mundo y que sigan los festejos, más adelante les voy a decir cuándo es la subasta y dónde más van a poder ver estos bustos exhibidos. Muchísimas gracias Javier. Juego Amigos, la exhibición estará del 6 de agosto al 7 de septiembre en el Nacional Monte de Piedad y recuerden la subasta también es el día 2 de septiembre, el cupo es limitado ahí en las instalaciones del Nacional Monte de Piedad, por si están interesados, asistan. Muchas gracias Juego Amigos, yo soy Pina y esto es más para Juegos Juguetes y Coleccionables. Juego Amigos T Tigers Juego Amigos eso es más para más Drag� OTAN Maraje Casi